La vida es misteriosa, vida es Dios, todo su enfoque con el hombre es El árbol de la vida Dios lo dio para un hombre de vida obtener Fue seducido el hombre y pecó y de otra fuente ciencia recibió Entró la ciencia y el hombre cayó y con su fuerza así lo dominó Trajo la ciencia a la humanidad toda cultura que en la tierra está El hombre que era para el plan de Dios por su caíz pesa Satanás Más tarde como el hijo vino Dios vivió en la tierra se llamó Jesús Fue un modelo vivo para que la vida el hombre obtenga en plenitud Este Dios hombre en la cruz murió La ciencia el viejo hombre allí clavó Un negativo así crucificó y un enano en vida comenzó Venció la muerte y resucitó como el espíritu que vida da Cuando se cree en su nombre al invocar Él entra a nuestro ser para morar De este modo el mismo triunfo Dios Como el espíritu al nuestro entró Los dos se unen y se mezclan hoy Así un solo espíritu ellos son Por este espíritu nuestro andar Nuestro vivir y hacer proviene de él En este espíritu estamos hoy Y en la plenitud de Dios nos trae Por eso hay que poner la mente en él Y ocuparla en él sin distracción Para que por la vida que nos da Reinemos y gocemos salvación Por este espíritu hay liberación De muerte del pecado y de su ley La vida hasta el cuerpo llegará Santificando todo nuestro ser Este espíritu nos salvará Este espíritu nos salvará Del yo y el cuerpo edificarán Al transformarnos nos conformará A Cristo para así cumplir su plan Vida es Dios y Cristo vida es Vida es el Espíritu también Hasta que llegue nuestra redención Solo esta vida la manera es De muerte a todos los ángeles Tienes Para que nos acedile Que nos acedan